mil dólares y ahora les exigen pagos mensuales como vacunas extorsivas. Llegaron a bordo de varias motocicletas con pistolas en mano amenazaron a los dueños de esta tienda. A los cuatro ampones no les importó que eran grabados por cámaras de seguridad, igual ingresaron. Todos encapuchados, que ni el color se le veía, todos con mascarilla, con buzos. El que estaba aquí adentro en el negocio era mi esposo, a él fue que lo sacaron corriendo por ahí, con la pistola él salió, se escondió para que no le hagan nada. Cogieron mi caja de la plata y se la llevaron. ¿La pérdida de ayer de cuánto fue? Dos mil dólares. Y iban disparando como locos, aquí mismo habían disparado antes de entrar disparado. No conformes con el monto sustraído, ahora le realizan llamadas extorsivas. Quieren vacunarnos porque nos mandan papeles, así nos llaman por número. A mí me dicen que espere la llamada, que mire, que ya conocen de mi familia, que saben todo de mi familia. Pese a lo ocurrido en este establecimiento, ubicado en la cooperativa Carlos Magno del sector Juan Montalvo, esta comerciante se niega a cerrar definitivamente las puertas. El caso es investigado ya por Fiscalía y Policía Nacional.